Las noches Peñita, preparados para la sobredosis de información. Bienvenidos al concierto del Soy Dín, Soy Dínín y Caupión. Y tenemos que hacer, como siempre, para que salga el Soy Dínín. ¡Que viene, que viene! 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 La llamada de este tiempo en Sevilla le dio vida. Me temo que esperarme, la madre de esta criatura. La primera vez que me emprendí a ella por una radio pequeñita en la que suena con clima. La cachastada a mi derecha con capucha blanca. Si te da ese mercado, de que hago campeón. Si te haremos que estiré por tres dos. Y si te haremos que no creer, hemos creado un maestro. Hemos creado los primeros envidios en nuestros. Hemos creado los primeros enemigos que no son como nosotros. Saben que con esto no se puede volver a cumplirlo. Hemos creado los primeros enemigos que no son como nosotros. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! De verdad, a veces quiero olvidar el rap Coger un micro y decir bien claro que me da asco Que sigan dejando entrar nazis en los estadios Sin que no te digan nada y el problema es el problema Es el mundo, el problema no es la integración Es la educación, ser distinto no es el inferior ¿Quién se inventó eso del tercer mundo? Piénsalo, no en un segundo mundo Juegan con las palabras para crear más distancia Y nunca han querido acortarlas Porque el poder del grande está en ver al pequeño que hace De que nunca podrá llegar a ser grande, vale Me acusan de ser radical, pero yo digo que lo que molesta es oír la verdad De todos modos, vas allá de educación Si Dios me enseña sus mentiras, yo miento el corazón Si me mientes, viva el corazón Si me adoran, viva el corazón Lo que odian, si no te lo enseño Viva el corazón Si me escuchas cuando te agotan, viva el corazón ¿Cómo es? Si me mientes, viva el corazón Si me adoran, viva el corazón A los que odian, si no te lo enseño Viva el corazón Pero no, no, abuché para el chocín Me he equivocado yo, vale, me he equivocado yo Lo perezco, lo perezco, lo perezco Tú de ley Muchos no saben qué es el hip-hop ni qué es lo que hay detrás Y es verdad Muchos no saben qué es el hip-hop ni qué es lo que hay detrás Ok, esas manos arriba Ajá, ajá, sí Soy, 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 yo, soy, yo Ajá, no soy especial Vale, qué va Nunca me he creído, esto es mi alma Esto sí lo es Lo que hago, mi trabajo Ajá Sí No soy el pienso y feliz Las cosas están funcionando Ajá Sí Hice un pacto con el diablo, siento yo un enano Él me vendió su alma, cambió de un teleprimado Soy el MC que siempre tiene más de un asguardado Y los otros no llegan a ti como yo hago Voy a enseñarte claramente por qué yo me estaco Y soy decirme a una cosa con lo máximo más teado Consigo ya que no saldrá, se quedan los bobados Cuando observan mis argumentos sobre un escenario A veces despierto que puede resultar una letra No entiendo lo que he dicho No me toques la marita No hay juan lo que me ríe Ajá Y No hay juan, no hay juan, no hay juan No hay juan, no hay juan, no hay juan No hay juan, no hay juan. Se trata de una letra Del amor, porque es un pulgador No hay juan, no hay juan, no hay juan No hay juan, no hay juan No hay juan Y Queriendo lo que yo tengo, gusanos, insectos y humanos en fútbol, atletos Tienen motivos ni argumentos, escribir contra mi Contra nada que yo les diga Cada vez que escribo un modelo sube hacer lo que se hace en este medio en directo Le demuestro corto y tengo respeto, el papel, el papel y el puesto lo merezco ¿Por qué no puedo ser modesto si yo soy honesto? Objetivamente soy yo Que venga la mía de mi contra si representa mejor que Chotino, mucha más o menos molesto Quédense quietos más, hay mensuales, baby No sabía que fueran en la tabacola Me pasé por allí pasadas dos horas Estaba impaciente por ver las horas Y ahora, me dijo Usé la técnica que siempre funciona Pero no la no tenía tiempo grabar más Entró en trampa, fue como Cuando me di cuenta estábamos sin traspas No la fue directa a cogerme la cola Parecía ser que estaba muy cachona Bien, fue yo Si se volvieron escuchando el volumen primero digan No, 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 no Si disfrutó con lo que encontró en el volumen 2, 3 No, 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 no Esto que ven es parte del volumen 3 No, 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 no Si les muere la historia de Lola y quieren que siga digan No, 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 no Lola, no te creas Buenas noches, caballeros He venido a acabar con tu existencia No, 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 no Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, derecha, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, derecha, izquierda Me han contado, yo lo sé Me han contado, yo lo sé Trae almas en L.P. ¿Vas como? Trae almas en L.P. Música para bailar Música para bailar Música para pensar Música para pensar Es más sencillo como hacerlo de nuevo Sentir deseos de balancear el joya